Porque por eso está el apoyo de tus productores, de la gente que te quiere como yo, yo te amo. Y eso sí, jamás van a verme otro Empire, jamás. Bueno, eso dejo a tu marido en mi vida. Sin duda alguna, Mascali es uno de los personajes más recordados de Jorge Benavides. La cómica imitación de Magali Medina fue icono de la tradición humorística peruana en los 90 y recientemente regresó para divertir a los espectadores de JB en ATV. Los poderes del más allá, conviertan a este cuerpo decadente en Mascali, la inmortal. La temperamenta Mascali será la encargada de presentar el esquema de Gran Chongo, conducido por la atriz Lucy Basigalupo, quien será la mamá de Telpozo. Ella conducirá su estilo de programa y presentará a cada uno de los participantes que bailarán en su sede de televisión. Todavía se agacha la Lucy. Increíble, amigo. Hola, hola, señitos. ¿Cómo están ahí? No saben cómo los he extrañado. Lista ya para empezar el Gran Chongo. Muy buenas noches. En el clip se puede ver que estarán presentes los jurados como son la influencer Tilly Tilly, interpretado por Karol O'Kanwen, la directora de televisión Vilchel Santezander, que será Carlos Vilches, y finalmente Rick Espejo Yuka, será la bailarina profesional Mozzarelli Yucatrosi. No creo que les traigo, ah, no saben, porque les traigo el verdadero Chongo, pero todavía no quiero, así que ahí nomás va... ¡Se finza! Ay, solo quiero decirte que estoy muy emocionada y no encuentro palabras para expresar mi sentimiento. ¿Sabes que te amo, no? Sí, yo también te amo, mi amor. Te amo, te adoro, ay, te amo. El elenco de JB en ATV caracterizará a todos los artistas invitados para el Gran Chongo. En las imágenes se puede ver a la actriz Gabriela Serpa, haciéndole a Dalia Durán. Así mismo Dani Rosales será el convivante urbano Robotín, y Dayanita dará vida a Samara Lobatón. ¡Juliana del Grifo! ¡Juliana del Grifo, amigos! ¡Sorprende con... ¡Ese es la máscara! ¡Pobre seca! ¡Que quiere subir el gran chongo! ¡Ira Junto! ¡Ira Junto, amigos! ¿Dónde está? ¡Un guerrero en el Gran Chongo! ¡La Globatón, amigos! ¡Increíble! Nuestro siguiente... ¡Estoy feliz! ¡El Gran Chongo! Es para ustedes sana diversión, señitos, sana diversión. ¿Quién es? ¡Rocotín! ¡Rocotín, amigos! ¡Increíble! ¡El único que hace el TikTok en los cuartos de hotel! ¡Rocotín! ¡Apoteoso! ¡Ay, oh!